5 4 3 2 caramels y bolitas hoy vamos a revisar la partida 10 del campeonato del mundo entre magnus karlsen y jan nepomiachi que se está jugando en dubai hay dos millones de euros o de dólares o algo así de premios y el campeón se lleva un millón 200 y el rededor 800 mil pesos 800 mil pesos 800 mil dólares o euros no sé son euros o dólares en cualquiera de los casos mucho dinero y me acuerdo que halif man que se convirtió en campeón del mundo en las vegas no sé si en el año por ahí este recibió también una muy buena cantidad y eso digamos que lo rescató de cualquier situación económica no vamos halif man probablemente esté retirado ya de la jefe es competitivo pero ese dinero si le sirvió para más o menos tranquilizar el espíritu y poderse dedicar tranquilamente a lo que él quiera no entonces bueno aquí vamos a ver a magnus karlsen con blancas y a nepomiachi con negras en esta partida décima de 14 donde magnus lleva 6 a 3 lleva tres puntos de ventaja probablemente probablemente es un es un efe mismo para decir que karlsen ya tiene el campeonato en la bolsa pero bueno desde luego nada más tiene que formalizarlo y no tiene que descuidarse no le están faltando con esta después de esta partida cuatro y el retador tendría que hacer tres para poder empatar apenas el match y jugar los desempates donde también karlsen siempre ha sido muy fuerte en las partidas rápidas pero bueno todavía puede pasar cualquier cosa por lo menos en términos del papel no pero obviamente karlsen está jugando bien está confiado vamos está en buen momento no está jugando mal la partida que le ganó la sexta que es una joyita no muy complicada partida y además con el agravante que jugaron los últimos 70 jugadas como un ping pong de dos minutos porque había incremento y entonces quedaban un minuto y medio le sumaban 30 segundos cada vez que hacer una jugada llegaban a tres minutos pensaban un poco más se iban a un minuto oa 40 segundos y así estuvieron durante 70 jugadas no hay karlsen demostró una capacidad para ver las mejores que es verdaderamente increíble uno lo ve y dice bueno bueno si hizo las cosas buenas sí pero hay que estar ahí con la presión y contra un tipo que tampoco está ciego debe de un montón de cosas no pero bueno el caso es que vamos 6 a 3 van a va ganando magnus karlsen y y el retador ha cometido en la partida 8 y 9 dos errores muy feos con los que ha perdido muy muy fácilmente y entonces bueno pues la cuestión es tratar de minimizar este pues los daños y en este caso con negras tiene que tiene dos opciones o tratar de minimizar o tratar de ir por todo a ver si puede ganarle a magnus una partida y tratar de acercarse en los cartones no pero la partida que vamos a ver la décima empezó así magnus blancas negras nepo e4 e5 caballo f3 caballo f6 curioso que nepo haya continuado con esta idea de jugar la petrov y muchos esperaban una siciliana una cosa más agresiva tratando de irse ahora sí que al cuello del rival y bueno y jugar una partida táctica y a ver qué pasaba hay que decir de todas maneras que karlsen tácticamente es muy muy fuerte no entonces ve un montón de cosas pero ahí hay un vídeo búsquenlo unas simultáneas de karlsen contra reloj contra 10 jugadores a la ciega eso es eso son palabras mayores porque además se daba el lujo de anunciar mates y cosas así no maten tres maten cuatro a la ciega bueno aquí karlsen juega caballo por peón le juegan de seis y yo hubiera querido que karlsen jugar a caballo por f7 no pero karlsen jugó caballo de tres que no es la jugada más común la jugada común desde luego es caballo f3 y creo que karlsen va a jugar como jugó en una partida contra caruana en el campeonato mundial tengo que buscar esa partida pero pero se comentó que ya ya estaba bien te la había jugado karlsen cuál es el plan bueno ahora lo van a ver el negro jugó caballo por e4 caballo por e4 y dama e2 y bueno el caballo ahora está clavado y desde luego no se puede defender con el peón porque f3 se pierde pieza fácilmente no está clavado por ejemplo si d5 f3 dama h4 jaque es muy mala g3 y no se puede caballo por peón porque está en jaque entonces se pierde el caballo rápidamente se pierde la partida entonces la única jugada para rescatar al caballo es dama e7 y caballo f4 y esa es la idea precisamente de poner el caballo a d3 y después a f4 con la idea de ir a d5 y atacar la dama y la dama tendría que estar defendiendo este peón y al caballo y entonces bueno pues si mantiene la defensa del caballo me dan doble jaque y si defiende el peón pues me come al caballo entonces jugó caballo f6 que es la jugada digamos la más precisa porque además evita el caballo d5 y Carlsen jugó d4 le jugaron caballo f6 y jugó c3 bueno Carlsen no tiene necesidad de hacer cosas raras ni de plantear situaciones complicadas aquí mantiene el control este signo de interrogación y admiración es como jugada dudosa de acuerdo a la máquina pero en términos humanos es muy jugable d5 bueno también pretende ubicar un caballo acá en un momento dado caballo bd2 y caballo a d8 una jugada un poquito curiosa pero está bien o sea el caballo en c6 no tiene chances de ir a ninguna casilla importante y no se va a meter en esta casilla por ejemplo simplemente incluso así en las peores condiciones puede jugar b3 y entonces el caballo aquí queda totalmente radiado que además no se puede jugar fácilmente porque a caballo a5 pues simplemente este jaque ah perdón no se puede hay que jugar dama por dama bueno esta puede ser pero b3 y no pasa nada o sea no puedo dar el jaque porque tengo clavado pero no pasa nada y el caballo no tiene futuro entonces jugó caballo d8 y yo creo que quiere reciclarlo por e6 en algún momento bueno y además y presionar sobre este punto que está atacando este caballo y está en una situación curiosa es un caballo en la apertura en f4 no se ve muchas veces caballo 2 f3 dama por dama y alfil por dama bueno yo creo que Nepomniachi está tratando de simplificar un poco las cosas porque está tratando de minimizar pues sus derrotas ¿no? o sea tratar de minimizar los daños que ya ha tenido y bueno el cambio de damas probablemente no sea tan mala idea porque finalmente el calce podía haber jugado antes un alfil o amenazaba con jugar un alfil e3 y evitar el cambio de damas y jugar con las damas ¿no? y quién sabe que hubiera pasado pero bueno este juega alfil de 6 y calce se enroca y Nepomniachi se enroca hasta aquí la partida más o menos tenía cierto interés y calce juega alfil de 3 pero casi casi podríamos decir que hay una igualdad muy 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 evidente casi estamos en una situación como de espejo este jugó torre 8 torre 1 torre por torre caballo por torre y caballo e6 ¿y ahora qué? pues bueno obviamente o sacamos el caballo o jugamos peón 3 ¿qué vamos a jugar? jugó caballo por e6 y alfil por e6 y g3 g3 su plan probablemente sea jugar por un lado caballo g2 para jugar alfil f4 y cambiar piezas por otro lado caballo g2 es buena idea para jugar también caballo e3 en algún momento y presionar sobre este punto o quizás jugar alfil 5 y después el plan de caballo e2 y caballo a e3 para presionar este punto que pero de todas maneras la la ventaja del blanco es casi nula si es que existe yo creo que esto es una presión recontra pareja ¿no? bueno el rival juega g6 y Carlsen juega caballo g2 torre e8 y f3 muy bonita jugada de Carlsen en el sentido que se defiende de un posible caballo e4 y además trae el rey más cerca y ya verá qué hace con este alfil ¿no? todavía no ha decidido si lo pone acá lo pone acá lo pone acá o acá o qué diablos va a hacer ¿no? entonces f3 es una buena jugada se impone sobre la casilla débil y este Nepomniachi juega caballo h5 ¿no? bueno la idea del caballo h5 es evitar alfil f4 obviamente ¿no? pero aquí el caballo pero bueno este Kasparov platicando sobre la partida 8 mencionaba que que en ciertas posiciones como que ya no había suficiente material como para intentar ir por la victoria yo creo que esto va a empezar a pasar en esta partida la verdad es que fue una partida como de trámite en donde Carlsen no arriesgó Nepomniachi tampoco tuvo oportunidad de jugar en un doble filo y pues este la consecuencia se va a ver pronto este jugó rey f2 c6 y aquí yo creo que esto es recontra tablas ya ¿no? jugó g4 y bueno este jugó caballo g7 alfil f4 alfil por f4 caballo por f4 g5 y caballo d2 si sería mala idea jugar caballo por alfil por caballo por caballo y ahora el negro tendría un caballo en f4 muy molesto que no se lo pueden quitar con nada ¿no? entonces se quitó el caballo el otro jugó f5 y le jugaron h3 y jugó rey f7 como podrán ver no pasa nada no hay manera de forzar mucho jugó torre h1 quizás tiene un plan de jugar h5 perdón h4 en algún momento este jugó h3 y le jugaron f4 que parece ser una jugada así como violenta pero la verdad es bastante este tranquila no pasa nada por ejemplo bueno si si por ejemplo juega ¿qué puede jugar? bueno peón por peón caballo por peón ¿no? ataco esta me quiero meter en algún lado pero no hay mucho ¿no? entonces aquí jugó peón por primero peón por alfil por peón y torre por peón saca el alfil alfil por caballo por jaque caballo se quita desde luego si el rey se quita torre por b7 si el rey se quita por ejemplo acá torre por b7 y aquí estaremos en una situación muy comprometida para el final ¿no? entonces necesario jugar caballo g7 peón por peón y como podrán ver pues ahorita tiene un peón de ventaja el blanco pero no por mucho tiempo rey a g6 la torre se va h3 y rey por g5 y aquí pues no hay mucho jaque en g3 rey f6 jaque en f3 rey e7 caballo f4 rey d6 caballo a g6 para ir a e5 le juegan torre a a e6 caballo e5 caballo e8 torre c7 y jaque torre por torre caballo por torre rey a e3 y acá llegaron al primer control de tiempo esto más o menos ocurrió como en dos horas y la partida terminó en empate aquí se acordó el empate ¿no? en la conferencia de prensa a Magnus Carlsen le preguntaron qué pensaba del empate y dice pues me acerco el empate es un buen resultado me acerco más al título ¿no? ahora Carlsen lleva 6 y medio contra 3 y medio y necesita un punto más para convertirse en el campeón defensor con éxito ¿no? para seguir siendo campeón del mundo y Nepomniachi la tiene muy difícil tiene 4 partidas para remontar y tiene que hacer 3 de 4 complicado complicado teniendo al mejor del mundo enfrente ¿no? pero bueno es parte del show y creo que que lo que está haciendo Nepomniachi es lo más sensato es decir él sabe que el match está perdido y entonces lo que está tratando es de minimizar pues los daños ¿no? va a tratar de empatar las dos partidas que vienen probablemente no creo que arriesgue no no sé a lo mejor tiene sentido intentar arriesgar total que más da perder por 4 puntos que perder por 3 puede ser pero no sé yo creo que este arroz desde luego ya se coció y bueno vamos a ver qué ocurre pero por lo demás creo que mañana es jueves descansan y juegan viernes sábado domingo y el lunes jugarían ¿no? pero lo más probable es que el match termine antes ¿no? probablemente se juegue mañana perdón el viernes y el sábado y si Carcel mantiene este estatus pues habrá sacado dos tablas fáciles y a menos que Nepomniachi haga el milagro y la este la hombrada de ganarle tres partidas al campeón actual este podría pensarse en algo más pero no creo ¿eh? yo creo que el match termina si no el viernes termina el sábado no creo que se vaya más lejos que el sábado pero bueno todo puede pasar el ajedrez en el ajedrez no hay enemigo pequeño recuerden siempre eso y bueno pues nos veremos el próximo en la próxima sesión del campeonato del mundo que es el jueves tengo pensado hacer un video probablemente para mañana sobre el gambito Marshall el cual nunca se jugó y quiero ver la partida de capa blanca Marshall que es muy muy interesante porque ahí se inaugura el contra gambito Marshall y aunque la variante que eligió este hombre Marshall no es la que hoy en día se juega si tiene su veneno no y de hecho toda esa línea está en un libro de Palau un libro de la editorial Sopena muy viejito que por ahí debo tener y si lo encuentro pues este escribanme y con todo gusto se los comparto yo lo tenía en papel pero probablemente ya existe en pdf si lo encuentro por ahí con todo gusto lo comparto para que lean todo el análisis que se hizo hace 30 o 40 años de esto que desde luego ha corrido mucha agua en el río pero nos puede dar una buena idea de lo peligroso que es el gambito pero y la partida más emblemática es Capablanca Marshall ya la voy a buscar y la ponemos para mañana vale pues buenas tardes gracias y nos vemos pues el el jueves sale chao no el viernes el jueves no hay partida pero el jueves entonces vamos a ver lo del gambito Marshall gracias bye bye